Bueno Matías, segundo puesto para empezar la Liga no está nada mal y sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Un día, como habrás visto, muy difícil. Podías pasar del primero al quinto, al primero al sexto. Incluso algunos que montaron la última baliza, pues terceros y cuartos quedaron muy atrás porque estaba el viento cambiando mucho de intensidad, mucho de dirección. Se nos caía mucho el viento en determinados tramos. Muy difícil, la verdad que hoy para empezar la Liga, una Liga que es larga y con este día se hizo bastante complicado, la verdad. De hecho, ustedes vinieron remontando desde atrás y yo creo que igual la clave estuvo en esa última parte de la regata donde se vinieron a tierra y pillaron el viento bueno, digamos. Sí, teníamos, vimos cuando al montar y teníamos un poco de diferencia con respecto a los cuatro primeros, vimos el Tritón que se fue más para tierra, más para la derecha del campo y vimos que ahí daba la sensación de que soplaba más, ¿no? Y los otros tres, el Guatiza, el Playa Dorada y Nete que iban más por la izquierda, que se quedaron más sin viento, más emposados, pues decidimos ir por la derecha. Nos hizo de referencia el Tritón, la verdad. Bueno, ahora que ha comenzado así de bien la Liga, ¿podríamos decir que el FURIA se mantiene dentro de la quiniela, de esa amplia quiniela que hay de favoritos para pelear por la Liga? Hombre, eso es demasiado, ¿no? Como acabas de comentar, hay muchos barcos, ¿no? Muchos barcos. Hoy algunos han pinchado, ¿no? Hay muchos barcos que son muy buenos, ¿no? Es una tripulación que llevan bastante tiempo, muy estable y, hombre, nosotros si seguimos con esta línea, continuamos con los resultados que estamos teniendo en los últimos días, en las últimas regatas, perdón, pues no seremos favoritos a lo mejor para el título, pero sí para estar delante, para dar guerra. Bueno, pues Matías, felicidades por esa segunda posición y a seguir en esa buena línea de trabajo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.